Hola, mi nombre es Gastón Caram y me estoy egresando a la carrera de Diseño Gráfico. Me llamo Ana Cristina, egresé de la Facultad de Diseño y Comunicación como licenciada en Dirección Teatral. Mi nombre es Miguel Ortiz Olea, estudié en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la carrera de guión para cine y televisión. Como licenciada me llevaron a ver distintos panoramas con respecto al espectáculo. La carrera la transité bastante bien, bastante rápido, fue placentero hacerlo. Les recomiendo totalmente, la universidad es excelente, es muy completa. Conocí grandes personas, grandes profesores y la recomendaría porque es una instancia buena donde tú puedes sacar adelante todas tus ideas y conocimiento con la ayuda y guía de los docentes. Gracias. 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 Gracias.